Creo que debemos ser un poco más cordiales con los invitados, ¿no? Sí, claro que sí. Y por eso vamos a jugar un juego con ustedes que se llama Se van a morir. Hoy los tres. Y tú vas a decidir el turno de cada quien. Ok. Vamos a jugar. Esta es la última oportunidad que tienes para demostrarme tu lealtad. Tú decides tu vida anterior con ellos, Huerta, o tu nueva vida conmigo. Viva. Vas a morir, hijo de tu puta madre. Y... Espero que sí sea él porque... No. No me gusta para ti. O ella. La reina cabrona de tepito putos. O este. ¿Este quién chingados es? No importa. Tú decide quién quieres que se muera primero. O decido yo. Me... Me lo quitaron. Me... Me quitaron a mi hermano. Era un... Era un cabrón bueno. Era un cabrón que siempre ayudaba a la gente. Era un cabrón honesto. Todo lo contrario a mi pinche vida incusta. Porque no se merecía irse todavía. Me tocaba a mí. Me tocaba a mí que por mi culpa lo mataron y me lo quitaron. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Sí fue mi culpa. Sí fue mi culpa porque el perro de Gaby no se quería vengar de mí. Entonces se me quitó y me mandó a la persona que más quería. Pero... No se me va a acabar el hijo de su perra madre. Porque yo te juro que va a sufrir el triple que yo estoy sufriendo. Porque ese perro con su vida... Con su vida... Me lo va a pagar. Andrea... Es la novia mi hermano. Mira, si tú sentías lo mismo que yo siendo... Hubieras terminado con él cuando yo terminé con Susana. Susana terminó contigo. Es lo mismo. Es lo mismo. Exacto, el punto es que he tratado... De dejar de pensar en ti. Y no puedo. Es más... Pienso que tienes unos ojos muy grandes. Y... Y que... Estás muy flaca. Tienes pecas. A mí no me gustan las pecas. Pareces ardilla. Y soy alérgico a las ardillas. Y no funciona. Mira... El punto es... Que no es justo. Que tú te vayas y quédese a tu familia por mi culpa. No está bien. ¿Por tu culpa? Sí. Yo te besé. Ah... Sí, pero yo también te besé. Sí... Yo te besé... Primero. Sí, ¿verdad? Sí. Eso sí. Está mal. Sí, está mal. ¿Y qué hace? No, no lo sé. No.